Anson y Bourdain se suicidó el 8 del mes pasado, lo que según los estándares actuales para los ciclos de noticias lo convierte en historia antigua. De todos modos y a pesar de que ya he hablado sobre esto, quiero echar un segundo vistazo a lo que sucedió considerando la información que salió a la superficie en los días posteriores a su muerte. Tomé la posición en la primera charla y todavía lo hago. Su suicidio fue principalmente un producto de ser suicida. O en otras palabras, murió porque quería. No es un gran misterio desenvolver bien a menos que seas uno de los chiflados que encontré en los comentarios que están decididos a afirmar que Bourdain supuso que el suicidio era en realidad un black ops y ha realizado en nombre de Hillary Clinton. He tomado la libertad de asumir que Hope en realidad es el mismo grupo de lisiados intelectuales que afirman los tiroteos en la escuela. Como el de Florida también fueron representados por agentes del gobierno. Gente estúpida. Crece en los árboles en estos días. Alex Jones fueron las conspiraciones a un lado. Hay otra razón para tomar un segundo. Mira la muerte de Anson y Bourdain. La historia detrás es digna a pesar del resultado, que como ya he trabajado tuvo un resultado fijo. Anson y Bourdain estaba obligado a quitarse la vida impulsado por alguna forma de depresión clínica, la vida atrapada en un antídoto. Nick Fogg eventualmente lo haría en Estaba destinado a encontrar una razón para suicidarse. Lo que es interesante para mí es su razón por la cual su pajita desgarradora personal, y parece haber sido un rasgo familiar en tantos hombres de su clase. Masculinidad tóxica. Y sí, seguramente es una cosa. No es la mierda que escuchas de las feministas. Esa masculinidad tóxica existe principalmente en las mentes distorsionadas de la multitud de estudios de género. Aunque la masculinidad tóxica de la que estoy hablando es en realidad algo mucho más real. Y Anson y Bourdain lo tuvo muy, muy mal. De hecho, tenía pecados tan profundamente tóxicos de su propia virilidad que me sorprende que le llevó casi 62 años encontrar una crisis existencial que derribara del telón de su vida. Para comprender esto, debemos analizar el único factor que siempre puede decirnos de manera confiable que tan enfermo está un hombre. Sus relaciones con las mujeres. Porque las relaciones y perdonas la referencia religiosa son la forma en que Dios nos muestra cuán enfermos estamos realmente. En el caso de Anson y Bourdain, su relación principal en la vida fue con una mujer llamada Asia Argento, una actriz italiana con mucho trabajo de verrol. También es una cantante de una activista feminista que impuso a Klein 20 años después del supuesto hecho de que Harvey Weinstein la obligó a darle un masaje, y la obligó a permitirle practicar sexo oral con ella. Sí. Y estoy seguro de que nuestro gentil deseo de fama, y fortuna en Hollywood no tuvo nada que ver con que ella masajeara la gorda espalda de Weinstein o lo dejara caer sobre ella. Después de todo las mujeres, no hagas esas cosas para papeles de película. ¿Derecho? De todos modos, 20 años después, Argento hizo una actuación digna de un Oscar de su reclamo totalmente infundado en el Festival de Cine de Estafa. Tan pronto como parecía que él y yo al movimiento estaba ganando tracción. En otras palabras, tan pronto como había sangre en el agua. Esto es de lo que Anson y Bourdain se enamoró y no sólo del amor, sino del amor loco. Después de su muerte, salió un artículo espejo titulado y cito que Anson y Bourdain estaba tan enamorado de su novia. Hacía Argento antes del suicidio que los amigos estaban preocupados. Fue subtitulado. Se dice que la intensidad de los sentimientos trágicos de los chefs de televisión fue una señal de alerta para los amigos antes de su suicidio. Ahora que el artículo vinculado utiliza fuentes sin nombre que pueden o no arrojar dudas sobre su autenticidad. Pero la reacción pública bien documentada de Bourdain ante la damisela de Argento, y sobre Harvey Weinstein y el resto del mundo masculino apenas lo contradice. Bourdain no era sólo un novio solidario que respaldaba a su novia mientras ella luchaba durante 20 años de patriarcado opresivo para presionar valientemente por la justicia. Un artículo en la revista Independiente reveló una racha de fantasía sádica, y abordaje bastante común a los hombres tóxicamente masculinos. Sin embargo, mucha gente quiere ver a Harvey Weinstein muerto en la cárcel. Está en el puto Arizona Bourdain, dijo que no puede resistir su condescendencia característica del país de sobrevuelo estadounidense. Es un Arizona que come en restaurantes en Arizona, y en los restaurantes eat of the grid en Arizona. Así que ni siquiera puede comer en el mejor restaurante de Susie en Scottsdale. Tiene que ir a un lugar de mierda, continuó Bourdain. Entonces Arizona, quiero decir tanto como me gustaría verlo, ya sabes, golpeado hasta la muerte en su celda. Además de sus pensamientos sobre Arizona como el infierno de Weinstein, el artículo vinculado a continuación. Dijo que Bourdain también reveló su teoría sobre la eventual muerte de Weinstein, que él imaginó que ocurriría en una bañera. Imaginándolo desnudo en su famosa bata de baño, Bourdain sugirió que Weinstein se cepillará los dientes, y sostendrá su teléfono celular cuando un golpe masivo lo golpee. Tropezando hacia atrás en la bañera Bourdain imaginó que la vida de Weinstein terminará cuando el productor de XJ Hollywood se desplaza por su lista de contactos tratando de averiguar a quién puede llamar y quién realmente contestará el teléfono. De acuerdo con Bourdain Weinstein, morir sabiendo que nadie lo ayudará, y que no se ve lo mejor que puede ser. Todo esto porque Asia Argento afirma que Harvey Weinstein la obligó a engrasar nuestras manos, y darle un masaje a la película Mogul. Porque ella alegó que él la obligó a permitirle que la acostara. Uno podría preguntarse si en el fervor de su caballero blanco no se le ocurrió preguntarle qué estaba haciendo en la habitación de hotel de Harvey Weinstein. Tal vez ni siquiera se preguntó que le impedía levantarse y salir. ¿Había un arma en su cabeza? ¿Un cuchillo? ¿Una amenaza de daño corporal? ¿Le puso la loción en las manos? ¿O lo puso ella misma? ¿Dónde fue la mierda amorosa su agencia en todo esto? Parece que hacer cualquiera de estas preguntas no estaba en el conjunto de habilidades de Bourdain. Estaba demasiado ocupado Donning Armour y pidió a su fiel este el que se molestara con un momento de consideración sobre cuán falta de plausibilidad es la historia de Argento. Pero eso no es sorprendente para un hombre cuyos sentimientos por la mujer levantaban banderas rojas entre sus amigos. Enamoramiento ciego con una mujer. La fuente más prolífica de masculinidad tóxica. ¿Qué hay? Parece que los sentimientos de Bourdain por Argento sabían que no había límites ni de razón ni racionalidad, ni siquiera una decencia humana básica. Y también lo eran sus sentimientos por él. Al menos si crees en su palabra. Estoy más que devastado. Ella tuiteó después de enterarse de su muerte. Él era mi roca. Bueno, tal vez sea verdad. Tal vez él era su roca. Pero parece que mientras él pudo haber sido su roca. No era su polla. Al menos no exclusivamente. En los días previos al suicidio de Bourdain Argento 42. Fue fotografiado en Cano Odling en público con un periodista francés llamado Hugo Clement. 14 años menor que ella. Y 33 años más joven que Bourdain mientras Bourdain estaba en el set filmando un episodio de Parts Unknown. Un fotógrafo italiano aparentemente tomó las fotos de ellos en el acto y los puso en línea. Según los informes, Lencht retiró las fotos inmediatamente después de la noticia de la muerte de Bourdain. Ahora, hay muchas partes desconocidas aquí. No puedo probar que Anson y Bourdain haya visto esas fotos. O que escuchó la verdad acerca de que Argento lo engañó antes de decidir ahorcarse en su habitación del hotel solo cinco días después de que se tomaron esas fotos. No puedo probar eso. Su suicidio fue incluso remotamente en relación con su relación conmigo para posar a Argenta. Pero estoy satisfecho de que la serie de eventos señale la plausibilidad de una traición de Argento a Anson y Bourdain que sirvió como el colmo en su espalda clínicamente deprimida. Conduciendo a su suicidio y eso puedo imaginarlo con mucha más credibilidad que cualquier noción ridícula de que fue una operación negra realizada por el Estado profundo. Y más creíble que la noción de que el día en que se suicidó fue arbitrario. Algo le provocó un chasquido fatal, y mi dinero dice que fue el cuchillo de Argento que se hundió en su corazón caballeroso y equivocado. Parece muy probable por el registro público que Anson y Bourdain estaba locamente enamorado de Asia Argento que ella lo engañó en público con un hombre de la mitad de su edad mientras estaban separados por el trabajo, y eso sirvió como su recompensa por amarla. Por la falsa galantería de caballero blanco para alguien que finalmente acababa de dar un paseo más en el carrusel de gallos. A pesar de todas sus fantasías vengativas e ideas sádicas sobre la muerte de Harvey Weinstein, es Anson y Bourdain en el suelo. Ni siquiera tuvo el lujo de ser sentenciado a cadena perpetua en Arizona. Espero, como siempre en la vida, que haya más aquí que sólo una oportunidad para mirar con aire de suficiencia la tontería de los hombres de píldoras azules. Que al menos su locura en la vida sirve a la lección más amplia. Seguramente Anson y Bourdain está muerto porque tenía la enfermedad de pensar en percibir la vida que disminuyó su importancia para él. Eso es algo formidable para oponerse tanto a la víctima como a la sociedad que la rodea. Pero lo que también es un padre aquí es que, a pesar de su genio creativo, su asombrosa capacidad para salir de sí mismo, y dar forma a una historia sobre personas y lugares del mundo. No podía aplicar esos dones a sí mismo. No podía verse a sí mismo ni por un momento fuera del molde ginocéntrico. Él invirtió todo hasta su propia identidad en una mujer. E inevitablemente se atragantó. No me siento presumido en lo más mínimo diciendo todo esto. No hay regodeo aquí, sólo gratitud por haber encontrado una forma de vida que trágicamente aludió a Anson y Bourdain. Y espero que cualquiera que contemple este mal final pueda ver que la habilidad de un hombre para reinventarse a sí mismo lejos de toda esta locura ginocéntrica en esta charla. La masculinidad enferma que pervierte y degrada al yo. También puede soportar la capacidad de vencer al demonio de la depresión. Para restaurar y revitalizar no sólo la voluntad de vivir. Pero la determinación de hacerlo. Compasión. Y eso concluye esta charla de hoy. Como siempre chicos, espero que hayas disfrutado, incluso si no lo has hecho y nos vemos la próxima vez. Gracias.